Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu amistad me hace feliz Hace lo que pase allí Contigo voy a estar Si lloras también yo voy a llorar contigo Toma mi mano cuando ya no tengas fuerzas Siempre te levantaré Ven a buscarme cuando quieras Yo sé que a veces discutimos por bobadas Pero no hay cupo para los resentimientos Un estrechón de mano y no ha pasado nada Si eres tú mi hermano y yo Soy tu amigo y te quiero Cuando vayas a llorar Aquí está mi hombre para consolarte Yo sé que el día que ve llorar mis ojos Las lágrimas tú vendrás a acercarme Mi amigo de la niñez Jugando allí en la esquina de mi barrio Que terminamos juntos el colegio Pero nuestra amistad no ha terminado Te quiero mi hermano Yonatan Rangel Yonatan Villatoro Y Yonatan Montes Los tocayos del rey Israel David Jaime Rojas Mi panín Eres mi amigo Porque en la dificultad Cuando nadie me ayudó Siempre estuviste allí Palas que sea Y en cualquier adversidad Como estuvo Yonatan Y su hermano David Cuando la situación se torna insegura Es donde se conoce el amigo seguro Tú mi amigo de verdad Qué corazón tan noble y puro Dios me ha enseñado a valorar a las personas A mis papás, a mi mujer y a mis hijos Y tú mi amigo Pana mío como mi sombra Quedará nuestra amistad Por siempre en la historia Y cuando vayas a llorar Aquí está mi ombro para consolarte Yo sé que el día que ve llorar mis ojos Las lágrimas tú vendrás a acercarme Mi amigo de la niñez Jugando allí en la esquina de mi barrio Que terminamos juntos el colegio Pero nuestra amistad no ha terminado Te quiero mi hermano Para mi primo José Pérez Y su amada Shirley Que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal!